Música ¿Qué onda mis cuates? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy estoy aquí con mi Con el amor de mi vida ¿Qué onda mis cuates? ¿Qué onda mis cuates? ¿Qué onda mis cuates? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy no va a ser un video tan extremo Ni nada por eso, es un día para venir Y relajarnos, para disfrutar con Rosalía Acabamos de venir del parque Estuvimos un ratito en el parque Y ahorita venimos por un helado ¿Qué es esto? Ice cream ¿Pero qué es eso? ¿Puedes decir ice cream en español? ¿Puedes decir e? La Do ¿Tú? ¿Helado? ¿Helado? Pero la E se la dice con su aceto todo gringo Decir e E ¿Ahí? Bueno mis cuates, entonces Yo sé que ya había hecho un video anterior Bueno, yo creo que fue Ya hace muchísimo tiempo Que había Pues decidido No sacar a Rosalía En los videos Pero Pues creo que este tema Lo voy a tocar más a fondo Cuando vaya a cerrar el video Pero Les quería decir De que pues Obviamente Yo les dije Que algunas veces Ella iba a aparecer Y que el canal Yo no iba a ser Como en torno a ella Entonces Por eso es de que He tratado la manera De hacer un contenido Diferente para todos ustedes Tratando la manera Que pues Que el canal No vaya alrededor de ella Yo he visto los videos anteriores Ahora que estoy solito Pues Yo los puse privados Los videos que ya no están En YouTube Y pues Yo había pensado Que dije Oh pues Básicamente Los videos son los únicos recuerdos Que yo voy a tener En algún futuro Cuando Ella ya se grande Y diga Pues así la tuve ¿Verdad? De pequeñita Y pues Voy a seguir haciéndolos Para que Pues yo pueda recordar Y Ver Cómo era Rosalía Cuando ella era pequeñita ¿Verdad, nenas? Dame, dame un poco Ja, ja, ja Dame Comúnmente Yo a Rosalía La veo dos veces a la semana Pero esa semana Solo la vi Un sábado Tampoco venimos Por helados Cada fin de semana Cada vez que yo la veo Porque yo sé Que no es tan bueno Para ella Pero de vez en cuando Sí me gusta venir Y disfrutar con ella Como les dije Acabamos de venir del parque Estuvimos un ratito Ya en el parque Y pues ahorita que Yo sé que comió Porque yo le di comida Antes de salir De la casa Yo sé que comió Yo sé que jugó Un poquito Y pues Es bueno venir Y disfrutar con ella Estar aquí tranquilo A ella le gusta Que yo le haga Así en su espalda A ella le gusta Que le haga masajito Que le haga piojito ¿Verdad, Rosalía? Bueno mis cohetes Ahora sí seguimos Con el video Pues no quise platicar Tanto cuando estaba Con Rosalía Porque pues Quería disfrutar El tiempo con ella Entonces creo que En esa parte Ojalá puedan entenderme Ya sé que en el video Que había subido Hace ya como dos meses Más o menos A ver Mayo, junio, julio Sí como dos meses O tres meses Yo sé que había explicado De que Rosalía Pues no iba a salir Tanto en los videos O que iba a tratar La manera de no sacarla tanto Yo no quería que ustedes Pensaran que Mega me había obligado Como tal A no A sacar a Rosalía En los videos Porque no La verdad es que no Pero como se los había dicho Yo al principio del video Yo estaba viendo Pues unos videos anteriores Porque como les dije Yo puse todos los videos privados La mayoría de ellos De donde salía Rosalía Y pues Cuando yo estoy solo Pues es algo de mí De que Pues me gusta ver esos videos Y digo yo Aparte de que Obviamente me gustaba Hacer contenido familiar Para ustedes Todo eso Pues es algo Que me queda marcado De cómo era Rosalía Cuando era pequeña Y pues ahora Digo yo Pues obviamente Tengo fotos Y todo Tengo un álbum En mi casa De fotos Físicas Y todo Pero digo yo Me gusta hacer videos Con Rosalía Y pues Son recuerdos Realmente Que voy a tener Cuando ella era niña Y obviamente Las fotos También traen recuerdos Pero creo que los videos También traen algo Diferente Que lo que traen Las fotos De igual manera Yo les había comentado A ustedes De que A Rosalía Pues el canal No iba a ir En torno a ella Y pues iba a cambiar El contenido Creo que de vez en cuando Voy a ir sacando a Rosalía En los videos Porque como les dije Es algo que realmente Me gusta Porque en algún futuro Cuando yo esté Muy grande Y Rosalía Ya sea una adolescente O una señora Que por cierto Que alguien detenga el tiempo Porque realmente El tiempo pasa rápido Cada vez que yo la veo Sabe hablar Un poco más Sabe decir palabras nuevas O me sorprende Ahorita yo le estoy enseñando A que me diga Papi Pero dice como Papi No sé La vocecita de ella Es muy dulce Y cada vez de que Yo la escucho hablar Cosas nuevas Mi corazón se pone No sé No sé Tal vez ustedes Si son padres Me van a entender En ese sentido Porque No sé Como tipo nostalgia Y más cuando No la tienes cada día Y No es como que La ves crecer cada día Obviamente la veo crecer Porque no es que No la veo por meses Pero No es lo mismo Ya ustedes Pues me imagino Que van a entenderme A lo que me refiero Yo sé que Algunas veces Nos Reafirmamos En las decisiones Que tomamos Y algunas veces Cambiamos las decisiones Que habíamos tomado No quiere decir que Rosalía ahora va a salir En todos los videos Porque no Como se los dije Yo quería cambiar La temática del video Y poquito a poquito Lo voy consiguiendo Yo sé que muchísima gente Puede juzgarme Y decir Sí Porque En el canal de Megan No la saca Debería respetar Esa decisión Y todo Pero como se los dije Es una decisión Mía De mía De mí Y en algún futuro Si Rosalía Pues me pregunta Por qué lo hacía Yo pienso tener Una muy buena respuesta Y con cuál Pueda argumentar Y decirle Por este motivo Era que salía Haciendo los videos Sin nada más que decir Creo que eso fue todo Me imagino que Muchísima gente Va a venir Y va a criticar Esta decisión Que estoy tomando Con mi hija Así que pues Mis cuates Sin nada más que decir Solo quería Sincerarme con ustedes Yo sé que hago Muchos videos hablando La verdad Yo lo sé Yo lo sé Pero me gusta venir Y tomarme mi tiempo En recapacitar En dar algunos consejos Yo sé que no soy El claro ejemplo En lo que debas hacer En la vida Pero Soy el ejemplo Que si hace las cosas mal Y reconoces Que estás mal Porque si no reconoces En qué estás mal En qué vas a cambiar Si no has reconocido En qué estás mal Entonces Yo soy el ejemplo De que Si hace las cosas mal Pero te arrepientes Y recapacitas Puedes hacer un cambio Aunque las personas Vengan y te digan Si El solo es temporal El cambio Pues no No se va a ver O va a volver a lo mismo Pues aunque todos Te digan Que vas a fallar Y vas a volver a lo mismo Principalmente Tienes que creer en Dios Y en ti mismo De que el cambio Si se puede lograr Con la ayuda de Dios Claro Porque solitos no podemos Así que mis cuates Sin nada más que decir Espero Pues me puedan entender Y si les gustó este video Dejen su like Ya saben que nos ayuda muchísimo Bueno me ayuda muchísimo Para seguir creciendo En esta comunidad Somos poquitos Pero ahí vamos Creciendo en una comunidad Sana y orgánica Gracias por apoyarme En los shorts bíblicos Que estoy haciendo Dios sabe que lo estoy haciendo Con un corazón humilde Y lo estoy haciendo Principalmente para Él Y secundario para ustedes Porque me imagino Que más de alguno Le va a servir ese mensaje No soy un experto Leyendo la Biblia Como ustedes saben Al principio da como nervios Pero gracias a Dios Ahí voy Poquito a poquito Nadie nació sabiendo Así que ahí voy Algo que se me olvidó contarles Es de que cada vez Que yo veo a Rosalía Ya sea una o dos veces A la semana Que yo la veo Trato la manera De venir Y comunicarme Con mi mamá Con mis hermanas Con mi papá Mi hermano En Costa Rica Para que ellos No pierdan esa comunicación Pero realmente Créanme que es difícil Porque en primer lugar Con unos 20 25 minutos Que hablemos Sin mucho Porque nunca hablamos 20, 25 minutos Cuando estoy con Rosalía ¿Por qué? Ok Hay muchos motivos El principal es que En ese sentido Soy un poco envidioso Porque trato la manera De concentrarme Y de realmente disfrutar Un momento de papá E hija Con Rosalía Porque pues No estoy con ella Todo el tiempo Y realmente quiero Aprovechar ese momento Segundo Es de que Cuando yo le pongo a Rosalía Cada vez es más difícil Porque como que Se le va olvidando Al principio no era tanto Como no era tan tímida Y hablaba con mi mamá O con mis hermanas Pero conforme va pasando El tiempo Se va haciendo más difícil Porque obviamente No las tiene cerca Y pues no hablamos Todos los días Y realmente es complicado Y lo tercero Es de que El idioma Realmente cuesta bastante Yo trato la manera De enseñarle español A Rosalía Pero sí cuesta Porque No sé Me imagino que Rosalía se mantiene Mucho tiempo Con la abuela Entonces la abuela No habla español Entonces sí Es un poco complicado Pero hasta un cierto punto Yo puedo hacer algo Para que ella aprenda español Ojalá en algún punto Ella pueda venir Y que de ella nazca A realmente venir Y querer aprender español Porque sí me dolería Que algún día Mi mamá O mis hermanas Quieran O traten De comunicarse Con Rosalía Y ella diga No entiendo O se sienta rara No sé Una de las cosas Que quería comentarles Es de que Rosalía está creciendo Súper rápido Yo me sorprendo Cada vez De lo inteligente Que es ella Pero déjenme contarles algo Rosalía es muy inteligente Para la edad que tiene No lo digo Porque sea mi hija Ni nada Pero ella es muy inteligente A comparación De otras niñas Yo he visto Que ella sabe muchísimo Para las letras La sabe muy bien Los números Lo sabe muy bien En inglés Y en español Eso sí lo sabe Hasta el 10 Pero algo que he notado Es de que Para los colores Sí batalla un poquito más Porque No sé Si sea por Una enfermedad hereditaria O sea Porque realmente No quiere aprender O porque No les hemos enseñado Tanto De una buena manera Entonces Solo quería platicarles eso Solo era para pasar el chisme Y pues Sin nada más que decir Mis cuentas Creo que Eso realmente fue todo Me encanta Pasar tiempo con mi hija Me relaja Me da energías Yo siempre le digo a mi mamá De que Cada vez que Yo la veo a la semana A Rosalía Es como un recargo De energías Porque Ella es mi motivación Ella es la que me levanta Todos los días en la mañana En decir Sí Lo hago por Rosalía Y pues No sé Me enorgullece Y hasta me pongo como No sé Me pongo como No sé Voy a dejar sacarlo Dale pues Lo vamos a hacer juntos Ok A la cuenta de tres Uno Dos Tres Dale pues Si no lo hago alto No le gusta Dale pues Exigente la muchachona Dale pues Cuidado No te vayan a perder Aaron No tengo nada Para darles esta vez Tiraselos Tiraselos No que tú te los comas Tiraselos pues Lo único malo Es que solo tenemos uno Rosalía Y ahora todos van a venir Y ya no tenemos nada Saben Comúnmente Yo siempre pongo la pantalla Cuando voy a grabar De la cámara Siempre la pongo Para que yo me pueda ver Por si hay algo Pero esta vez No sé Se me fue Por X razón Se me fue Y hasta ahorita Me voy dando cuenta De que miren Mi pelo Está larguísimo Ahorita me lo voy a cortar Porque sí Lo tengo muy largo Si algo no me gustó Cuando tuve el pelo largo Era de que Mi pelo es No sé Cuesta muchísimo domarlo A pesar de que es liso Entre comillas O no sé Mi pelo es torre Entonces Perdón Si tenía el El pelo Todo Así Como lo tengo ahorita Pues perdón No es porque No me preparé Para el video Sino es de que Realmente me olvidó Porque siempre Trato la manera De No Tener el pelo perfecto Sino por lo menos Ser un poco más presentable Pero hoy sí Se me fue La verdad